bueno mi gente aquí estamos otra vez hace tiempo que no nos tiramos por parte y aquí estamos otra vez nuevamente en el parque universal a ver en qué nos metemos ver que el nuevo sé que el velocicóptero están dando ya soft opening están dejando que la gente se monte vamos a ver si nos podemos montar no estamos seguros ahora mismo está cerrada y estamos en un universo la velocicóptero la misión yo creo que de hoy es montarnos en la velocicóptero pero sí coaster no sé qué rayos por lo que dijeron las velocicóptero eso es lo creo que la misión de hoy podernos montar ahí y ahora mismo estamos aquí mira en el carrito de los simpsons y ellos no están aquí esta área está media vacía pero el parquín estaba bastante lleno no sé si es que todos los caminos conducen a island of adventure que es donde está la velocicóptero y todo el mundo está yendo para allá y universal está vacío vamos a ver qué pasa a ver si nos podemos meter la de harry potter a ver si ya no puedo montar y aquí tenemos a la ganguita de scooby doo ahí están haciendo la fila para ponerse a tomarse la foto con la ganga de scooby doo pero scooby no está y nosotros vamos a ver si nos vamos para allí transformen vamos para allá vamos adentro no sé en qué nos vamos a encontrar la fila allí pero vamos por ahí mira quién está allí Optimus Prime y aquí ya estamos metidos en la parte del queue de transformers no creo que vaya a grabar todo esto pero esta es partecita de y aquí está y aquí está la parte de la calle es y y etc y y no no aquí y y el ¡Suscríbete! 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 Y así ya terminamos con Transformers que se quedó allá atrás, la pasamos brutal Gia se montó First time ever on Transformers se la gozo, estuvo casi todo el tiempo agarrada a mí, yo no sé si miró estaba ahí con los oídos tapados porque hasta el ruido le molestaba la loquilla, la está haciéndose la loca bebiendo ahí vamos para la de Gringos ahora no sé que estemos desde ahí yo creo que pasamos por otro parque porque la Velocity Coaster está abierta y la espera ahora mismo son 90 minutos para aquella la brand new one vamos a ver si llegamos estamos aquí en San Francisco Candy Factory viendo que es lo que hay en la tienda vienen de todo un poquito pero es la mayoría de dulce mira las donas de Homero de los Simpsons Excelente 99 es lo que hay en la tienda es lo que hay en la tienda mira cómo están ahí mira todos los dulcecitos que hay aquí que no se quedan atrás mira todos los dulcecitos que hay en la tienda mira todos esos manzanitos mira estos bien yo no sé dónde me dejaron las chicas mías me dejaron solo aquí oye así de rápido ya estamos en island of adventure cortamos camino por el back row por la parte de atrás de los de los stages y llegamos a island of adventure ya estamos aquí en el área de sus ve cortamos camino por allí por backstage nos metieron por el backstage area para llegar a island of adventure ya estamos aquí vamos a ver ahora como está el veloz y coaster esta es la parte más alta de la veloz y coaster aquí estamos me puedo montar si quiero pero hay que hacer la fila y ahora mismo está en 90 minutos un poquito cuando podemos venir a hacer estoy esperando que venga por ahí de nuevo para grabarlo porque ahorita viene y no estaba grabando como un zangano ya que lo vea vamos a ver si viene por ahí uno viene 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 wow eso es bien loco mira ahora viene por el otro lado por el otro lado mero 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 pero que era de todo lo que vamos a hacer aquí lo más importante es montarnos en esa esa es la misión de hoy montarnos en la veloz y coaster can we do it we definitely can and we're gonna do it let's do it right now wow vamos para allá hace un calor de madre hoy el calor de este nivel es intenso pero estamos ya en la fila para montarnos en el veloz y coaster vamos para allá tenemos la luz verde papi y estoy sudando un calor hijo de su madre y aquí estoy debajo del abanico 75 minutos de fila 75 minutos aquí estamos en la fila y aquí está bien loco eso vaya vamos vean los velociraptores vean los velociraptores vean los detalles vean los velociraptores vean los velociraptores vean los de aquí vamos a preparar para entrar en el paddock con real, live, raptores el nombre de velociraptor significa suerte viene, viene, viene wow, ya va, ahora va se sale, se sale ¡De acuerdo! ¡Oh, mira! ¡Eres un dinosaurio! ¡Oh, mi Dios! ¡Está bien, es un dinosaurio! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Y sigue por ahí abajo! ¡Oh! ¡No le puedo dar el zoom porque esta es la GoPro! ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Déjame decirte Que me pude Monté en la Velocicoaster Está brutal Ahora mismo De las que yo me he podido montar aquí en Universal Velocicoaster The best Me monté en la Velocicoaster, está brutal Está brutal Brutal Vengan y se monten en el Velocicoaster Vengan al parque, esto abre en Junio 10 Pero ahora mismo si vienen se pueden montar Junio 10, you can go in Allí está la fila 45 minutos long The wait Pero se va rápido Pretty good, the ride is amazing The ride is amazing Así que Si están planeando Venir volando Tienen que montarse en la Velocicoaster That's the highest point of the Velocicoaster That's right there Oh, that's amazing That drop right there Increíble Brutal, brutal, brutal Gente The best right now La mejor que hay en Florida La mejor que hay en Florida Ahora mismo la Velocicoaster Mi gente Estamos aquí en Cabana Bay Ayer fuimos al parque Y nos quedamos In ¿Cómo es que se llama eso? Espérate Nos quedamos In Property En la propiedad De Universal Nos quedamos aquí En Cabana Bay Estamos ahí al lado De aquí atrás Está Volcano Bay Nosotros nos estamos quedando En aquel tower Que está allí Aquel tower Y desde el cuarto De nosotros Se ve completito Todo lo que es allá Volcano Bay So Estamos aquí en la piscina Hey guys ¿Qué va? ¿Quieres ver cómo se dice Wow, underwater? ¿Cómo se dice Wow, underwater? Bueno Puedes ver Vamos Oye, sí Hay música debajo del agua Hay música debajo del agua Cosa loca Anyway Seguimos aquí disfrutando Ya hoy nos vamos para casa Así que Después de que dejamos el check out Venimos para la piscina No, nos quedamos aquí todo el día Y después nos vamos Así que Pero ahorita Vamos por aquí Bajan Uh 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 Uh